Después de un mes y 20 días de cautiverio, rehenes argentinas liberadas, Gonzalo. Así es, Luis, porque ayer finalmente se confirmó la liberación de las primeras 5 rehenes argentinas. Son 5 mujeres, 2 mayores de edad y 3 niños, 1 de 10 y unas mellizas de tan solo 3 años que pasaron 52 días en cautiverio, 52 días en manos del grupo terrorista Jamás. Esto sucedió ayer por la tarde noche y ahora se está llevando adelante también la quinta liberación de rehenes por parte del Jamás en donde se prevé y hay expectativa en que haya también más argentinos en esta lista de 10 personas, pero hasta el momento no confirmado y como siempre lo decimos hay que mantenerse muy prudente porque la información es casi mínima y hasta que no se confirme oficialmente no hay que obviamente darlo por hecho. ¿Qué se sabe del bebé? Del bebé es algo que no hay información, Luis. Así como ayer se celebró obviamente la liberación de estas 5 mujeres, el bebé de tan solo 10 meses, el rehen más joven que tiene cautivo al grupo Jamás, no hay novedades al respecto. La última información es de la familia del bebé que está en Israel que confirmó que no está el niño en la lista de los liberados de hoy porque previo a que se concrete la liberación, Qatar, que es quien funciona como mediador, les avisa a las familias quiénes están en la lista y quiénes no. El bebé no está en la lista. Las versiones hablan del que el grupo Jamás o lo intercambió con otro grupo terrorista que opera en la Franja de Gaza o lo entregó directamente a otro grupo terrorista. Lo cierto es que es extraño que, habiendo liberado a la mayoría de los niños y los adultos mayores, este bebé siga sin aparecer, siga sin rastros y la realidad es que no hay información oficial de parte de Israel sobre su parada. Mientras tanto hay tensión porque se acusan las partes mutuamente de violar el cese del fuego, de violar la tregua. Hace pocas horas nada más, Luis, se veían columnas de humo que salían de la Franja de Gaza y era producto de explosiones que sucedieron en el norte, explosiones que, como bien vos decís, marcaron acusaciones cruzadas entre Israel y Jamás. Ambos acusándose unos con los otros de haber roto esta tregua, que hoy es el quinto día de tregua, tregua que derivó en un cese del fuego que permitió y permite el intercambio de prisioneros y rehenes. Por suerte, hasta el momento, estas acusaciones no detuvieron el intercambio de rehenes y prisioneros, pero volvió a subir la tensión al máximo y recordemos, Israel dijo, una vez que termine la tregua y cese el fuego, volveremos a cargar contra el grupo Jamás con toda nuestra fuerza. Gracias Gonzalo, en cualquier momento nos vemos.